Estamos aquí retransmitiendo en directo para que veas lo último que nos ha mandado Arsène Lupin. Es un aplausómetro para los nanos, que coges el micro y conforme van aplaudiendo, pues van subiendo el volumen. Está muy bien fabricado, en madera, con todos los accesorios, y cuando suben mucho los aplausos, pues llega un momento que se enciende hasta la luz. Además, también tienes lo que es el detector de mentiras. Cuando quieres que el nano acierte, pues haz así, o cuando quieres que se equivoque, pues... Es un... con esto para jugar. ¿Correcto? Entonces, en el aplausómetro lo que tiene también es que cuando aplauden mucho, pues lo que haces es que revienta. Y lo que antes de enseñaros, lo que va a pasar es que revienta y explota. ¿Vale? Yo ahora mismo no estoy haciendo el efecto, solo es para que lo veáis. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. ¿Vale? Y entonces esto lo que haría es, cuando aplaudieran muy fuerte, haría esto. ¿Vale? Y encima, ¡pum! Explotaría. ¿Vale? Una pasada. Bien hecho, bien fabricado. Esto para shows infantiles es tremendo. Muchísimo mejor que lo que hay en el mercado. ¿Eh? Y para que lo disfrutes y tengas un artículo de calidad. Emitiendo en directo desde La Varita. Nos vemos pronto. ¡Nos vemos pronto! Gracias.